El presidente de la FIFA, Sepp Blatter, será procesado penalmente por la justicia suiza. Es acusado de gestión desleal, abuso de confianza y de un pago de dos millones de dólares al presidente de la UEFA, Michel Blatini. De esa forma, el candidato favorito a sucederle en la presidencia de la FIFA entra también en la lupa de la justicia suiza. El fiscal precisó que el pago tuvo lugar en febrero de 2011 y que las razones eran presuntamente por trabajos realizados entre enero de 1999 y junio de 2002. Unos investigadores interrogaron este viernes a Blatter en calidad de acusado y a Blatini en calidad de persona susceptible a dar informaciones.